que debemos irnos directamente hasta el estado Sucre, específicamente al muelle pesquero de Puerto Sucre, en la ciudad de Cumaná, allí ven la llegada del presidente Nicolás Maduro. Se va a firmar en el día de hoy el decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Faja Pesquera y Acuícola de Venezuela. De inmediato los detalles en vivo desde esta entidad oriental de nuestro país los tiene Scarlett Pérez, a quien saludamos. Scarlett. Sí, estimados televidentes, en este momento nos encontramos en el estado Sucre, específicamente en el muelle de Puerto Sucre de la ciudad de Cumaná, donde está siendo la llegada el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para la realización de la firma del decreto que permitirá la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Faja Pesquera y Acuícola de Venezuela. Ya se encuentra acá, en la primogénita del continente americano, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. El desarrollo de esta zona estratégica permitirá concentrar esfuerzos y recursos para el avance socioproductivo de la patria. Acá podemos ver ya al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien está haciendo su llegada al muelle de Puerto Sucre, ubicado en la ciudad de Cumaná. Con la creación de esta faja pesquera y acuícola, se beneficiarán un total de 33.000 pescadores y pescadoras, 691 empresas y sus trabajadores y trabajadoras. Esta zona estratégica tiene como objetivo continuar impulsando la actividad socioproductiva para el desarrollo de la nación. Podemos observar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía del vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo Isturi. En compañía también del gobernador del estado Sucre, Luis Acuña Cedeño. La primera dama bolivariana, Siria Flores. En este momento, el presidente Maduro procede a saludar a representantes del sector pesquero y productivo que se encuentran acá para la realización de la firma del decreto. Para la creación de la zona de desarrollo estratégico nacional, faja pesquera y acuícola de Perú. La zona de desarrollo estratégico nacional tiene como objetivo principal estimular al sector pesquero en aras de aumentar las capacidades de producción y así poder satisfacer las necesidades de la población venezolana. Una iniciativa más de la revolución bolivariana. El presidente Nicolás Maduro procede pues a saludar a todos los presentes que lo esperan con alegría para el inicio de esta iniciativa que permitirá fortalecer el sector pesquero y acuícola en toda la nación. De igual forma, con la firma de este decreto, se busca incursionar en el mercado de exportación de rublos del mar a fin de crear una fuente alternativa de divisas para el desarrollo de toda la nación. Ustedes pueden observar al presidente Nicolás Maduro saludando a todas las personalidades que se encuentran en la actividad. Con la creación de esta nueva zona se busca además impulsar mediante la producción, comercialización y distribución el desarrollo socioproductivo del sector pesquero. Una iniciativa más en revolución para el desarrollo de la patria venezolana. Seguimos observando al presidente Nicolás Maduro. Saluda a los presentes acá en la actividad en el muelle de puertos de Sucre de la ciudad de Cumaná. La nueva faja pesquera sustentará el plan de desarrollo pesquero y acuícola de la nación en sintonía con las metas establecidas en el plan de la patria. En el día de hoy se estará realizando la firma para la creación de esta importante zona de desarrollo estratégico para la nación impulsando la faja pesquera y acuícola en todo el país. De igual forma se suscribirán una serie de convenios con empresas camaroneras con el objetivo pues de rescatar y reimpulsar la producción de este rubro con fines de exportación con la intención de satisfacer la necesidad del mercado nacional y asimismo generar divisas que permitan seguir avanzando en el desarrollo de toda la nación. Ya en este momento el presidente Nicolás Maduro se encuentra en el presidio en compañía del vicepresidente Aristóbulo Iscure. Asimismo el almirante Ángel Belisario quien es el ministro del Poder Popular para Pesca y Acuicultura. La inversión que se realizará en esta zona socioproductiva se prueba a seguir impulsando al sector pesquero tanto a las industrias pesqueras artesanales como a las industrias. Seguimos acá en breves minutos pues se iniciará el acto para la firma del convenio lo que permitirá la creación de la zona de desarrollo estratégico nacional Faja Pesquera y Acuícola de la Nación. En el marco de la agenda económica bolivariana creada para impulsar el nuevo modelo de la economía productiva el presidente de la República y al pueblo de Oriente. Gracias por recibirnos con la música del Oriente, el director César Montañez. Un aplauso a los músicos de la Red de Patrimonio y Diversidad Cultural, ¿verdad? Un aplauso a los músicos del Estado Sucre, a César Montañez, a César Martínez, muchachos del bajo a Luis Flores en la mandolina, Cristóbal Montañez en el 4, José Aguilera en la percusión y las maracas y bueno a todas las mujeres que nos recibieron con su sonrisa, su baile un gran saludo afectuoso, amoroso y comprometido con la revolución bolivariana a todo el pueblo del Oriente del país que nos ha recibido con tanto cariño, tanto amor ustedes saben que por medidas de seguridad siempre cuidamos decir a dónde se va, a dónde no vamos, ¿no? siempre cuidando las medidas de seguridad porque al frente no tenemos gente normal, racional ni humana en la acera del frente hay una madeja de intereses perversos y hay que cuidarse y es impresionante cuando llegamos, desde que llegamos todo el recorrido el pueblo en la calle gracias, humana, por tanto amor y por tanta firmeza un saludo a los pescadores, allá están, pescadores y pescadoras artesanales que nos recibieron yo no sé cómo se enteraron que veníamos para acá pero fueron llegando uno detrás del otro y nos han recibido al terminar el acto nos vamos para allá nos vamos a lanzar a nado hasta las lanchas a saludar a nuestros hermanos pescadores el que no se lance es imperialista, pues preparados los unos y los otros bueno, camaradas voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión breve para democratizar la información debido a la guerra psicológica y política y al veto permanente que hay sobre la agenda económica y el plan que estoy adelantando para salir de esta emergencia económica un veto total bueno cadena nacional revolucionaria, democrática y popular adelante bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz saludos Venezuela estamos en cadena nacional de radio y televisión desde el humanaje desde el oriente del país y que mejor manera de saludar a toda Venezuela que con la música sentida de esta tierra oriental humana tierra heroica de los indios una hermosa de Antonio José de Sucre que viva el gran mariscal de Yagocho tierra de poetas, de músicos, de trabajadores, de pescadores tierra de Andrés Eloy Blanco lado Sucre hermoso tierra de Cruz Salmerón que viva la música que viva el oriente que viva Cumaná saludo a toda Venezuela estamos en cadena nacional de radio y televisión para democratizar la información de lanzamiento de lanzamiento activación de todos estos motores para encarar la tormenta de esta guerra económica de esta crisis producto de la caída de nuestros ingresos internacionales y para encaminar el país sobre los rieles del desarrollo verdadero, real, productivo en manos de quienes trabajan un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras del país y a toda la gente buena del país hoy estamos en Cumaná aquí en esta esquina hermosa del norte de Sudamérica tierra que vio nacer a uno de los más grandes libertadores de toda América Antonio José de Sucre la primogénita del continente 500 años Cumaná bueno, aquí estamos precisamente hoy estamos activando el plan nacional de pesca y acuicultura que forma parte del motor agroalimentario el primer motor de los 14 de la agenda económica bolivariana saludo al vicepresidente ejecutivo querido compañero el profesor Aristóbulo Isturis Almeida profesor saludo a los vicepresidentes de gobierno vicepresidente económico Miguel Pérez Abad vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez a los ministros ministras del área del motor agroalimentario Castro Soteldo Lorena Freites Marco Elías Torres y la vicepresidenta joven batalladora luchadora la vicepresidenta del socialismo territorial Isis Ochoa saludo igualmente saludo al compañero gobernador Luis Acuña al alcalde David Velásquez a los diputados de la patria Edwin Rojas Pinto Blanco hoy dieron tremenda batalla y hicieron retroceder al enemigo de la patria que pretendía hoy imponer una ley vulgar creo que es la ley más vulgar que han presentado hasta el día de hoy yo aconsejo su lectura Luis José Marcano su lectura pública con esa ley pretenden privatizar todas las empresas sociales socialistas del estado todas pero además yo leyendo la cosa al detalle pretenden que yo les reconozca a la oligarquía una deuda en miles de miles de millones de dólares y que yo se las reconozca una deuda que no ha sido emitida por la república imponérmela con ley no saben con quien se está metiendo le irán imponer una deuda de esa a Lucinchi pero a Nicolás Maduro no jamás así se lo digo a los Ramos Aluc búscate quien sabe a quien pero Nicolás Maduro no acepta imposiciones en la asamblea nacional porque defiendo los intereses del pueblo y de la patria hoy retrocedieron tienen tres semanas amenazando con esa ley no se atreven tiemblan porque saben que va a haber una rebelión general de la clase obrera y de las comunidades contra esa ley rebelión legítima constitucional contra esa ley así que bueno saludo igualmente al gobernador cargado en el estado Anzuate Nelson Moreno a los gobernadores de Yaracuy León Heredia de Cogedes nuestra gobernadora los he invitado especialmente para que vean el mar para que vean que el mar si existe miren están los dos rojitos no se bañaron en la playa no ha dado chance no mentira de verdad yo los invité porque hemos tenido y vamos a tener ahora la reunión para todo el plan de la revolución alimentaria la transformación de Mercal de Pedeval de Abastos Bicentenarios y todo el proceso de revolución que hay que hacer en esas instituciones en esos en esas instancias y estamos preparando pues con la experiencia de las regiones la experiencia nacional la activación de todos esos planes igualmente quiero que le demos un aplauso amoroso solidario comprometido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al general en jefe Vladimir Padrino López presente y siempre consecuente a los comandantes generales del ejército García Tuzén de la Armada Bolivariana Franklin Montplasier de la Guardia Nacional Bolivariana Néstor Luis Reverón al comandante general de la milicia bolivariana Ramón Vegas González al comandante de la región estratégica de defensa integral del oriente almirante Orlando Manero al comandante de la SODI Leonardo Coromoto Ríos Vento es su público va a tener patio pues tengo ganas al segundo comandante de la red el almirante Víctor Miguel Ortiz Rojas perdón corrijo al comandante de la red y de defensa integral marítima insular almirante Víctor Miguel Ortiz Rojas y a todos los oficiales presentes hermanos a todos los oficiales nuestro compromiso al ministro de pesca que ha instalado todos los planes que hoy vamos a desplegar instalar y convocar a todos los pescadores pescadoras a todas las comunidades para que se incorporen tenemos un video ¿verdad? tenemos un video bien ilustrativo de lo que es el empuje que Venezuela viene dando pero que vamos a multiplicar para con este plan de pesca y acuicultura lograr la meta de Venezuela potencia en pesca y acuicultura vamos a ver el video para iniciar este hermoso evento aquí rodeado de los mares del Caribe en Cumaná adelante en el marco de la agenda económica bolivariana creada para impulsar el nuevo modelo de economía productiva el presidente de la república Nicolás Maduro creó el ministerio del poder popular de pesca y acuicultura que tiene la misión de garantizar el impulso del sector pesquero y acuícola nacional promoviendo la producción el desarrollo de la industria y otras actividades conexas a fin de satisfacer la demanda nacional y fomentar el comercio nacional e internacional para cumplir este objetivo es necesario adelantar acciones concretas una de ellas es la creación de la zona de desarrollo estratégico nacional faja pesquera y acuícola de Venezuela que permitirá concentrar esfuerzos y recursos para el desarrollo socioproductivo de la patria así el estado promueve e incentiva la producción industrialización y comercialización al tiempo que impulsa la investigación la transferencia tecnológica e innovación ofreciendo capacitación y participación al poder popular en las distintas etapas de la cadena socioproductiva pesquera y acuícola y al mismo tiempo garantiza el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo la zona de desarrollo estratégico nacional faja pesquera y acuícola de Venezuela abarca los límites marítimos del país que comprenden alrededor de 500 mil kilómetros cuadrados mientras que las zonas contiguas y conexas a la línea de costa donde se desarrolla el soporte productivo y de servicio de la pesca podrán disfrutar también las preferencias de desarrollo que establece el decreto esta estratégica zona económica soportará el plan de producción pesquera y acuícola de Venezuela en sintonía con las metas establecidas en el plan socialista de desarrollo económico y social de la nación mejor conocido como plan de la patria bueno yo quisiera que nuestro ministro el almirante belisario hiciera también una introducción de lo que es el plan como se han venido elaborando quiero saludar desde aquí a los compas los consejos de pescadores de todo el país más de 800 consejos de pescadores y pescadoras de punta a punta del país y con los consejos de pescadores con la pesca artesanal y los pescadores artesanales con la pesca polivalente y con la pesca industrial vamos configurando configurando una fuerza productiva en los mares vamos configurando una fuerza productiva en todos los ríos y las comunidades de pescadores y pescadoras de los ríos de Venezuela desde aquí también les envío un saludo pronto vamos a estar ya activando las medidas específicas de promoción de la pesca de río y además vamos activando las comunidades que se dedican a la acuicultura son tres niveles en la escala de activación del plan nacional de pesca y agricultura las comunidades marinas de este gran mar caribe y atlántico que bordea nuestra hermosa patria las comunidades de los ríos bien organizadas también apoyadas articuladas activadas y todos los proyectos que se desarrollan tanto en las ciudades en el campo como cerca de las comunidades de pesca de ríos y del mar que tienen que ver con la acuicultura tienen mucho que ver con los planes que vamos a impulsar el sábado 27 de febrero y el domingo 28 de febrero próximo vamos a impulsar el sábado el plan nacional de producción agrícola de la fuerza armada nacional bolivariana va a ser una cosa gigante impactante la fuerza armada asumiendo su compromiso como siempre dando un paso adelante por la libertad por la paz por la felicidad del pueblo como siempre pues son los hijos de bolívar son los hijos de sucre son los hijos e hijas de Hugo Chávez quien les despertó para siempre la llama sagrada del compromiso patrio y el domingo tenemos la activación del plan nacional de 100 días de desarrollo de la agricultura urbana y periurbana así que sábado y domingo vamos a estar activando también proyectos de acuicultura a lo largo y ancho del país quiero saludar también a una instancia fundamental en el desarrollo de este plan nuevo y especial de gobierno popular de pescadores y pescadoras de este país gracias a ustedes surgió la propuesta de crear el ministerio de pesca y agricultura gracias al frente nacional de pescadores también que viva el frente nacional fundado por el comandante Hugo Chávez tremenda bandera llevan ustedes bueno almirante ha estado usted bregando 30 días resolviendo problemas muchos problemas hay pendientes para resolver para desatar la fuerza productiva del país la pesca ¿verdad? y además hay una voluntad tremenda un compromiso de los pescadores pescadoras compromiso admirable yo diría conmovedor el compromiso que ustedes demuestran todos los días cuando salen a la mar a traer el pescado para el pueblo venezolano para sus comunidades para su familia y se ha venido bueno en el transcurso de estas cuatro semanas tomando nota de las propuestas y además detectando un conjunto de nudos críticos a resolver hemos estado en conversación permanente con el ministro almirante Belisario y bueno hoy vamos a dar el primer empuje de una nueva etapa del desarrollo pesquero de Venezuela del desarrollo acuícola de Venezuela Venezuela enfrentando esta emergencia vamos a echar las bases productivas distributivas vamos a echar las bases organizativas en las comunidades para que Venezuela este mismo año 2016 ya adquiera una escala de potencia pesquera en el marco del Caribe en el marco de América Latina podemos lograrlo este mismo año con un gran esfuerzo almirante por favor efectivamente mi comandante desde el mismo momento en que usted ordenó la creación del ministerio de pesca y agricultura y siguiendo su lineamiento nos hemos tirado a la calle a los efectos de coordinar permanentemente con el poder popular organizado en las personas de los consejos populares de pescadores del frente nacional de pescadores del consejo presidencial de pescadores pero también de la mano de todos aquellos venezolanos venezolanas pertenecientes incluso a los sectores empresariales que han acatado su llamado para que juntos recorramos el sendo de la construcción de la nueva economía venezolana y hemos trabajado en la formulación de un plan productivo para la pesca y la agricultura que parte de tres premisas fundamentales la primera el combate a la guerra económica segundo el rompimiento definitivo con el modelo rentista petrolero y tercero incursionar fuertemente en la formulación de una nueva economía productiva en ese afán mi comandante hemos hecho un levantamiento de todos los sectores vinculados con la producción primaria con la con el procesamiento con la distribución e incluso con la comercialización y como consecuencia de este levantamiento de información hemos formulado varias estrategias que nos van a permitir efectivamente ir coquetando las cosas que nos permitan crear ese nuevo modelo productivo y una idea fundamental ha sido la concreción de la idea de la creación de la faja pesquera acuícola de Venezuela que está vinculado inicialmente con los espacios marítimos jurisdiccionales de la república es decir con su mar territorial su zona contigua y su zona económica exclusiva esta es una instancia en la que vamos a favorecer con políticas de estado todas las iniciativas que estén vinculadas con el sector pesquero y acuícola pero aquí es importante resaltar que indistintamente que grafiquemos la faja en los espacios marítimos todas aquellas iniciativas que estén vinculadas con el sector van a ser beneficiadas con las políticas que del plan se deriven y que es un plan que incluye la participación de todos los ministerios del poder popular es decir que tiene características transversales y que están vinculadas justamente con la creación de ese nuevo modelo productivo allí va a haber beneficios exoneraciones incentivos promoción para la importación promoción para la exportación para el financiamiento y vamos de esta manera a poder concebir una fórmula que nos permita combinando los esfuerzos del pescador artesanal y el pescador industrial aquellos aspectos que efectivamente nos lleven a que Venezuela se constituya como debe ser dadas sus capacidades y sus potencialidades en una potencia pesquera y acuícola a nivel mundial tenemos muchas ventajas veníamos conversándolas tenemos una ventaja muy grande que nuestro país si conservó su tradición su patrimonio de las comunidades pesqueras eso no lo destruyó el petróleo el modelo rentista que impuso el capitalismo en el año 1915 20 Juan Vicente Gómez y que luego mantuvo de manera constitucional el pacto de punto fijo y todo ese modelo rentista que sustituyó toda la capacidad productiva la mente la mano productiva del ser humano de la sociedad y todo lo puso a depender del dólar petrolero no destruyó nuestra tradición pesquera que está intacta tanto en el campo en los ríos como en el mar en la mar ¿verdad? eso es una ventaja muy fuerte porque las comunidades de pescadores han logrado formarse de una generación tras otra y el abuelo y la abuela que están pescando ya tiene el nieto allí en la mar o en el río aprendiendo los secretos de cómo se lleva adelante la pesca es una ventaja que debemos aprovechar para con la organización la inversión ¿verdad? acelerar poniendo todas las instituciones con capacidad por ejemplo la fuerza armada nacional bolivariana y toda su capacidad la armada bolivariana bueno al frente de este ministerio está uno de sus oficiales destacados el almirante Belisario del año 84 la promoción 84 fue jefe de la red y por aquí insular y marítima ¿verdad? hasta hace muy poco nombre de la mar también y del pueblo PDVSA ¿no? PDVSA toda la capacidad que tiene técnica tecnológica profesional logística de recursos tienen que ser las primeras instituciones que le pongan el hombro a este plan de pesca y de desarrollo pesquero del país y al nuevo ministerio de pesca y a nuestro almirante Belisario las primeritas compañero Aristóbul vicepresidente ejecutivo ponerle el hombro allí fuerte ¿no? con un solo telefonazo se resuelve un problema por ejemplo el problema que hay de reparación de motores por ejemplo el problema que hay con los repuestos yo le he dado la orden expresa al ministro de pesca lo he encargado de que articule de manera inmediata con la armada bolivariana con PDVSA como soporte un plan especial para dotar de los kits necesarios a todos nuestros pescadores para la reparación de sus motores hacer una compra especial internacional con la acupuntura financiera de los dólares que aún nos están ingresando eso es muy importante para salir a la mar con el motor repotenciado porque yo sé lo sé muy bien lo venía hablando quiero saludar de manera muy especial no la había saludado a la diputada que nos visita la diputada Silvia Flores primera combatiente el poder legislativo bienvenida entonces es muy importante esto es muy importante que lo asumamos de una vez ustedes saben que el ingreso en dólares en el país ha sufrido una restricción histórica tenemos los precios del petróleo más bajo en 45 años en 5 décadas producto de la guerra del petróleo es una guerra de los mercados no me voy a extender en eso porque en estos días vamos a hacer voy a hacer una explicación completa para que nuestro pueblo cada vez esté más informado sobre el porqué de la guerra quién la hace quiénes son los actores por qué este declara así por qué aquel declara así Venezuela va a hablar con voz clara en los próximos días sobre estos temas como siempre nos caracteriza en el mes de enero yo no sé si ustedes han escuchado esta cifra en el mes de enero ingresaron 77 millones de dólares normalmente un mes como enero ingresan 3 mil millones o 3 mil 500 es una restricción real es una emergencia económica real que nadie me venga con cuentos ahora de que el modelo que modelo es una restricción del 97% del ingreso en divisas del país y en el mes de febrero vamos igualito por la misma línea yo he ordenado hacer lo que he denominado una acupuntura de las divisas y los dólares que entran al país una acupuntura en qué ustedes saben que es una acupuntura la acupuntura es tocar el punto exacto para lograr el efecto de alivio el efecto positivo cuando uno le duele por ejemplo por aquí algo que ponen la acupuntura y la acupuntura de divisas del país debe ir dirigida en primer lugar a producir alimentos a producir alimentos se acabó el importado se tiene que acabar el importado tenemos que producir todo aquí todo y si la pesca es la fuente de proteína tan importante para la familia venezolana la acupuntura debe ir a la pesca o no están de acuerdo aprobado ya inmediato calcular bueno cuántos kits pueden ser cuántos motores por comunidad de pesca verdad porque yo sé que ustedes salen a pescar igualito y si hay que salir pescar remando lo hacen yo pido un aplauso para ustedes mismos que de manera heroica garantizan el desarrollo de estos planes como debe ser y si hay que salir nadando nadando se sale y si hay que salir remando remando se sale pero debemos mira ir con la técnica la tecnología los talleres los conocimientos de la armada de PDVSA bueno metiéndole una ayudita y llega el kit rum se arregla y llega un motor nuevo bueno vamos a traernos unos mil motores bueno dos motores por cada comunidad si podemos Venezuela si puede caballero si puede porque tenemos una revolución socialista una revolución popular y porque somos un país soberano libre e independiente que nos gobernamos nosotros mismos no nos gobierna nadie desde el extranjero por eso es que podemos Aritobulo pero yendo a la estrategia el almirante Belisario ha rescatado tres líneas claves de nuestro plan de la agenda económica bolivariana y yo quiero ustedes tomen nota por favor las 800 comunidades las compas los 800 compas el frente de pescadores los pescadores industriales artesanales oído lo que voy a decir oído porque hemos venido a trabajar no hemos venido a vernos solamente que ya sería bonito vernos y abrazarnos y cantar y bailar no hemos venido a cantar a bailar pero a trabajar a resolver a apuntar soluciones y a comprometernos en el plan de la agenda económica bolivariana para construir el futuro de la pesca venezolana todo lo que converso lo digo en verso aristóbulo aristóbulo tres elementos clave consejo presidencial de pescadores y pescadoras tomen nota porque estas tres líneas se las tienen que aplicar ustedes oído 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 camaradas y camarados tres líneas pero las tienen que aplicar ustedes de abajo hacia arriba en la base la primera línea acabar con la guerra económica en el sector de la pesca ustedes sabrán que es eso yo les puedo decir varias cosas regularizar la pesca primero para el interés nacional de Venezuela y después para la exportación ustedes me entienden como que se dice somos y nos entendemos ¿verdad? somos negros y nos entendemos somos blancos y nos entendemos el dicho somos rojos y nos entendemos la Venezuela azul tiene hombres y mujeres rojos rojitos ¿cómo no se va a poner rojo uno con ese sol? primera línea acabar con la guerra económica y todos sus mecanismos perversos del capitalismo salvaje acabar con el acaparamiento y la especulación del producto que tanto cuesta sacar del mar y que ustedes lo sacan al mar a un precio y llegan mil veces más directo al consumidor final para eso hace falta los camiones las cabas propias de las comunidades de los compas para eso hace falta combatir a los especuladores y ladrones para eso hace falta la distribución directa del pescador al pueblo exactamente entonces la primera línea camarada anoten anoten para que ustedes hagan el ejercicio ¿cómo logramos lo que nos dijo el presidente? primera línea ¿cómo lo logramos? está ya alborotado en la mar ¿cómo logramos acabar con la guerra económica que ha instalado un capitalismo salvaje destructivo en todas las cadenas de producción distribución comercialización y fijación de precios hagan el ejercicio ustedes en la base y después vayamos así mira configurando un plan segunda línea compañeros y compañeras diputados tomen nota también ustedes son diputados de la patria y del pueblo de la calle segunda línea superar el rentismo petrolero y la dependencia del rentismo petrolero en la pesca y la agricultura superarlo quiere decir hacer las cosas aquí ¿verdad? a todo nivel ustedes verán qué es lo que hay que hacer aquí y romper en la pesca y la agricultura el rentismo de depender de un dólar central etcétera etcétera y en tercer lugar instalar lo nuevo instalar el nuevo sistema para producir creciente mejorado que se vaya perfeccionando en su forma de trabajo y organización instalar el nuevo sistema distributivo de la pesca y del pescado al país los nuevos sistemas distributivos como dice el compañero del barco al pueblo de la red al pueblo instalar los nuevos sistemas de comercialización con las comunas Pedeval Mercal el nuevo Pedeval el nuevo Mercal los mercados comunales los consejos comunales directos sin intermediarios de ningún tipo solo en revolución se puede e instalar los nuevos sistemas de precios porque a mí no me van a decir que el pescado que uno pesca aquí el mero que anda por ahí ¿ah? necesita dólares de Sencoe para sacarlo de allá adentro ¿no? yo entro aquí a la sardina la saco y esa sardina puesta aquí tiene un precio y tengan la seguridad que es un precio justo solidario como le quieran decir y no puedo decir que esa sardina me llegue a mí mil por ciento más a donde llegue pues sea la ciudad más lejana o el pueblo más cercano instalemos nuevos sistemas de distribución comercialización y precios justos ¿verdad? ahora para avanzar en esas tres líneas de superar la guerra económica de superar el modelo rentista y de instalar lo nuevo hace falta que nosotros avancemos en la planificación y en la acción para todo lo que tiene que ver con la instalación de un nuevo modelo en este caso en la mar pues en esta mar inmensa y hermosa el nuevo modelo con todos los incentivos tributarios con todos los mecanismos de financiamiento y crédito con todos los mecanismos de logística y técnica con todos los mecanismos de la seguridad jurídica y el apoyo a nuestros pescadores y pescadoras pescadores a todos los niveles artesanal polivalente industriales etcétera etcétera yo he venido aquí frente al mar caribe a este mar caribe que ha visto pasar tantas generaciones de gente valiosa patriota revolucionario a firmar activar un sueño de nuestro comandante Hugo Chávez con la bendición de Dios y por propuesta de ustedes pescadores de la patria voy a firmar la creación de la zona de desarrollo estratégico nacional de la faja pesquera y acuícola de Venezuela aprobado con la bendición de la Virgen del Valle se crea la zona pesquera y acuícola de la patria zona de desarrollo estratégico y aquí está la base de este plan que hemos hablado quien elaboró esta propuesta diputado Edwin Roja diputado Pinto Blanco diputada Silvia Flores esta propuesta la elaboraron los bufetes del fondo monetario las transnacionales y los multimillonarios esta propuesta la escribieron de puño y letro los pescadores y pescadoras que salen a trabajar todos los días los consejos los compas el frente de pescadoras aquí está establece la forma de organización los derechos la manera de implementarlo los incentivos tributarios los mecanismos de financiamiento las facilidades de exportación importación oído exportación importación tenemos que hacerlo legalmente ustedes me entienden verdad vamos a hacerlo es por la patria es por Venezuela donde está el hogar de ustedes donde queda la cueva donde llegan de ustedes cuando ya llegan de la mar donde están sus hijos y sus nietos donde están nuestras raíces profundas cual es la patria que nos parió entonces defendamos la produciendo primero para Venezuela por encima de cualquier cosa una revolución moral que vaya por dentro del alma del pescador y la pescadora y cuenten con todo el apoyo y lo que haya que exportar lo exportamos está bien que quieren vender parte de la producción por aquí y por allá si va pero hagámoslo mira anotadito en el cuaderno anotadito en el cuaderno bien hecho y que eso sea ingreso para la comunidad de pescadores para el pescador y para el país ustedes me entienden nos entendemos verdad claramente nos entendemos y ustedes me van a apoyar en eso yo necesito mucho apoyo de ustedes necesito el apoyo de este pueblo porque estamos enfrentando unas circunstancias especiales y yo estoy haciendo todo todo lo posible y lo imposible para proteger al pueblo de Venezuela para defender la paz y para echar bases nuevas productivas de crecimiento económico verdadero y resolver los problemas de raíz los problemas que ha creado la guerra económica independizarnos del petróleo pues y echar a andar una república sobre bases fuertes de independencia económica tecnológica científica y eso se logra y eso se logra solo a través del trabajo lo demás es mentira lo demás es falso y este pueblo no se puede dejar engañar más nunca ustedes me entienden verdad nos entendemos aprobado entonces entonces Aristóbulo bueno yo le dejo al flamante vicepresidente de la república bolivariana de Venezuela profesor Aristóbulo Isturis para que explique los alcances junto al ministro de pesca y agricultura de esta creación de la zona de desarrollo estratégico nacional faja pesquera y acuícola de Venezuela aquí está pues vamos a activarla ha surgido de ustedes lo otro que me parece importante ya en términos prácticos en términos prácticos hoy arranca el plan de los 100 días en cada motor y en cada sector estamos arrancando plan de 100 días para buscar una mejoría en la emergencia la guerra económica la crisis ¿verdad? para buscar una mejoría en todos los aspectos y además para elevar la capacidad productiva ya para buscar después la estabilidad en todos los aspectos de todos los motores hoy arranca ese plan con la aprobación de la zona pesquera y acuícola de la faja venezolana ahora marítima pero nosotros hemos diseñado un plan para probarnos para probarnos y para aplicar esas tres líneas estratégicas en lo concreto y yo quiero anunciar aquí que el sábado 27 de febrero hasta el primero de abril arranca la feria nacional del pescado venezolano en todos los estados del país pueblos comunidades ciudades la feria del pescado rumbo a semana santa y más allá esto es una feria es una fiesta productiva y ahí vamos a probarnos a compas ¿ustedes saben que son las compas? los consejos de pescadores artesanales populares los compas ustedes son los protagonistas de esa gran feria y ahí nos vamos a probar pues de la mar al pueblo del río al pueblo del centro de la acuicultura al pueblo ahí nos vamos a probar consejo presidencial a ponerse la pila para que la feria y el pescado sea un éxito total en función de los intereses de nuestro pueblo yo le he dado instrucciones precisas a flamante vicepresidente don profesor yo quisiera que él hiciera un comentario también porque nosotros hemos traído de la china un conjunto de equipos tenemos un conjunto de equipos pero tenemos que distribuirlo en acupuntura también un conjunto de equipos de cabas camiones cabas con su frío y esos camiones a quien tiene que ir pues tienen que ir a los compas tienen que ir al frente pescadores y yo le he dicho al vicepresidente que se encargó de ordenar bien todos esos equipos que la feria y el pescado es el evento especial para nosotros comenzar a ordenar todo este sistema de refrigeración transporte de recuperación de un conjunto de plantas que están paradas instaladas para procesar el pescado bueno ya tiene órdenes específicas ya está sobre la tarea el ministro de pesca hay que buscar los responsables que permitieron que esas obras iniciadas por el comandante Chávez estén paradas y nos estén en manos del pueblo e iniciar el proceso de recuperación inmediata pido el apoyo a la fuerza armada también en eso fíjense como el plan va desplegándose es un plan desplegándose sobre la pertinencia de las necesidades y las posibilidades uniendo esas dos categorías necesidad y posibilidad ¿verdad? bueno Aristóbulo dime algo Aristóbulo bueno presidente una vez más un motor más el motor de la pesca que forma parte del componente del motor agroalimentación fíjense usted presidente en esta primera etapa de los 100 días es la emergencia es la coyuntura nosotros tenemos que garantizar los alimentos por encima de lo que sea con las limitaciones que tengamos tenemos que utilizar toda la fuerza que poseemos y toda la pasión y el amor por nuestra patria y los conocimientos que tengamos los pescadores van a producir y van a colocar el pescado en todos los barrios de nuestro pueblo para eso la estructura organizativa de la pesca los consejos de pescadores los compas que son más de 800 el consejo de pescadores la organización nacional de pescadores todos tienen una tarea así como la tienen los campesinos así como la tienen los trabajadores en la fábrica cada uno va asumiendo su responsabilidad pero nosotros cuando decimos en esta revolución que nosotros contamos con el pueblo Chávez cuenta con su pueblo y Maduro cuenta con su pueblo nosotros tenemos una inversión importante que hizo el comandante estuvimos revisando corpologística y tenemos más de 600 cabas en distintas instituciones del país nosotros nos vamos a encargar precisamente de canalizarla buscarla donde estén para ponerla al servicio de donde diga el ministro que está con la planificación con ustedes nosotros no podemos tener 600 cabas y estar pagando cabas privadas esas 600 cabas nuestras donde quiera que estén estarán al servicio de la feria presidente los centros de acopios instalados en todos los estados tenemos centros de acopios que todos están siendo subutilizados vamos a utilizar los centros de acopio al máximo de su capacidad en función del pueblo y esto es lo que vamos a poner a prueba esto es lo que vamos a poner a prueba en la feria del pescado la feria del pescado no es un operativo la feria del pescado es un examen para ver la capacidad que tenemos nosotros hasta donde damos y ser capaces de establecer un nuevo mecanismo de distribución porque una de las partes fundamentales donde ha sido eficiente la guerra contra nosotros la guerra económica ha sido en desmontarnos los mecanismos de distribución que teníamos presidente tenemos que sustituir los mecanismos de distribución y una tarea que tienen los compas los compatriotas saben los consejos de pescadores es establecer un propio sistema un nuevo sistema de distribución que el pescado le llegue a todo el mundo hay experiencia presidente hay hasta hasta las motocavas como experiencia para que el consejo comunal tenga una motocava que vayan a buscar el pescado al centro de acopio y se distribuyan los consejos de pescadores tienen muchas ideas pero es hora compatriotas de ponerlo en práctica a partir de hoy hasta 100 días tenemos para probar que somos capaces de producir el pescado que el pueblo necesita se come y distribuir ese pescado a un precio justo sin intermediario esa es la tarea que tenemos presidente cúmplase dirían en filas militares cúmplase y hagámoslo juntos y juntas también o lo hacemos entre todos o lo hacemos entre todos y todas es un esfuerzo titánico heroico es la tarea que nos toca la independencia económica la estabilidad política la paz del país sostener el modelo social de inclusión de igualdad de felicidad social sostenerlo con una nueva riqueza una nueva riqueza que surja de los 14 motores que hemos activado ayer activamos uno extraordinario yo quiero felicitar al ministro Luis José Marcano ministro de comunicación un aplauso oriental también de clarines porque han hecho un esfuerzo bueno muy bueno excelente informando sobre estos 14 motores ayer activamos el arco minero de Lorinoco aquí pues a 300 kilómetros está el arco minero de Lorinoco se pierde de vista camarada tenemos algunos invitados internacionales por aquí los saludo se pierde de vista la riqueza del arco minero lo estaba comentando con Silvia en la noche después del evento estuvimos comentando las cifras de las reservas de oro de Venezuela Venezuela cuando certifiquemos nuestras reservas de oro ahora ya con las empresas internacionales que hemos contratado en corto plazo es eso eso tampoco es largo plazo ya todo está hecho para que sean certificadas las investigaciones que ya nos han demostrado que Venezuela tiene la segunda reserva de oro del planeta tierra miles de miles de millones de dólares si les digo 300 mil millones me quedo corto y esa riqueza para que va a ser para ser extraída allí y dejar una destrucción no es para construir desarrollo allí primero allí y en el país y para seguir construyendo nuestra patria la educación pública la salud pública la economía nacional con la acupuntura etcétera etcétera si les digo las reservas que tenemos en Coltán es un material de de primera línea por su capacidad de transmisión para la industria de telecomunicaciones y mucho más allá Venezuela tiene una reserva que ya vamos a certificar también de una riqueza inaudita que no se nos puede transformar más nunca una renta otra vez y los diamantes Dios santo que riqueza al norte de Lorinoco la faja petrolífera de Lorinoco la reserva petrolera más grande del planeta al sur de Lorinoco el arco minero de Lorinoco con las reservas de oro diamante cobre coltán hierro bausita más grandes de América Latina y el Caribe y al norte esta costa hermosa caribeña con reserva de gas con la biodiversidad con la capacidad para alimentar a nuestro país entero y darle la proteína animal que necesitan nuestros muchachos y nosotros también Venezuela lo tiene todo y además la hermosura de esta patria bendita por los libertadores una patria bendita hermosa con nosotros no podrá nadie pero tenemos mire que trabajar así por eso estoy de acuerdo con el concepto del vicepresidente totalmente de acuerdo la feria del pescado del 27 de febrero al 1 de abril es la primera gran prueba del ministerio de pesca y acuicultura de los 800 consejos de pescadores del consejo presidencial de gobierno y del frente de pescadores es la gran prueba pues para ver como podemos y que si podemos de paso cuento con eso cuento con eso cuente el pueblo venezolano con eso pues feria del pescado exitosa aprobado bueno vamos a proceder le voy a la palabra a nuestro ministro de pesca para que proceda de inmediato a la firma de un documento de alianza estratégica y de activación de un proyecto de unas camaroneras muy importantes y después le voy a dar la palabra al gobernador para que me ponga en la mesa un conjunto de planteamientos que hizo ministro la primera pregunta antes de activar la firma como va el proyecto de la recuperación de los 10 barcos que ordené hace unas semanas atrás mira quien tenemos por aquí un aplauso a los pescadores mira vienen llegando las tropas insurrectas de la pesca ahí vienen ya nos vamos a lanzar a la mar que emoción vale que Dios bendiga y la virgen del valle a todos nuestros pescadores y pescadoras bueno te doy la palabra y me voy a parar a saludarlo tiene la palabra ministro si mi comandante tal cual usted intuyó hace una semana usted aprobó una cantidad equivalente a 900 mil dólares para la recuperación de los 10 barcos que están asignados a 10 cooperativas de Carúpano y que se encuentran en el astillero marino de la ciudad de Cumaná de modo que ya en este momento ya se están haciendo las dilencias correspondientes para adquirir los sistemas de navegación los sistemas de propulsión para que esos barcos estén listos son barcos polivalentes con capacidad para almacenar hasta 12 toneladas de pescado y que bueno están asignados a 10 cooperativas 10 consejos de pescadores de la ciudad de Carúpano estaba saludando pues compañeros y compañeras de la pesca muy bien bueno espero que sigamos avanzando en la recuperación de esos barcos y pronto estemos aquí poniéndolo en servicio en trabajo bueno vamos a proceder a la firma pues del documento por favor ministro mi comandante eso es la firma de dos acuerdos marco uno con la empresa Surben entre el estado venezolano y Surben para una alianza estratégica para la recuperación del laboratorio de cultivo de cría de larvas de camarón de agricultura marina agrimar allí va a haber una inversión de 1300 millones de bolívares para la recuperación de esta empresa de modo que alcancemos el 100% de la capacidad instalada de modo que vamos a proceder con la firma de esta primera empresa mi comandante a tales efectos voy a convocar se desató el alboroto pues alegre y hermoso alboroto al ministro marco torre para que firme por el ministerio de alimentación ya le vive la lucha sigue 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 el señor Rommel Juan Mayor la firma de esta alianza productiva para la camaronera la segunda alianza estratégica mi comandante es con la empresa RICOA una granja camaronera también en el estado Falcón con una inversión de un millón seiscientos mil bolívares a tales efectos el ministro marco torre por favor estamos haciendo estas alianzas con la pesca la capacidad industrial del país para activar camaroneras a lo largo y ancho del país en este caso el estado Falcón un saludo a Falcón desde aquí de Sucre el procurador de la república Reinaldo Muñoz y el señor Jairo José Urdaneta Chávez por la empresa RICOA a este importante convenio El objetivo es impulsar y rescatar la producción de este rubro con calidad de importación. Yo quiero darle la palabra al gobernador para que nos plantee también un conjunto de propuestas del desarrollo pesquero que veníamos conversando en el marco del plan para el Estado Sucre. Gobernador. Sí. Bueno, buenas tardes, presidente. Presidente, quiero en nombre del pueblo de Sucre y de todos los pueblos pescadores darle la bienvenida a nuestro Estado. Ahí está nuestro pueblo hablando. Ese es nuestro pueblo, presidente. Pueblo caribe, pueblo irreverente, pueblo que toda la vida ha sido así. Por aquí entraron los primeros conquistadores hace más de 500 años y ese fue el pueblo que los recibió. Y ese pueblo que está allí, aquí están sus descendientes, todos nosotros, pescadores de toda una vida. Bienvenido al Golfo de Cariaco, presidente. Y es la primera observación que yo quisiera hacer. La pesca de nuestros mares depende profundamente del cuido que nosotros le demos al Golfo de Cariaco. Golfo de Cariaco es la fuente donde se genera toda la pesca del Caribe. Y tenemos propuestas específicas para el cuido de este enorme y potencial Golfo de Cariaco que están siendo estudiadas en muchísimos espacios, particularmente en nuestro Consejo Legislativo. Quiero expresarles, presidente, que de estos tres sectores, sector artesanal, el sector polivalente y el sector pesquero industrial, son nuestros pescadores artesanales los que tienen la mayor fuerza de labor en nuestro Estado. Son casi 800 metros, 800 kilómetros de costas. Son pueblos pesqueros, todos pueblos pesqueros, que han mantenido la tradición por muchísimos años. Quisiera pedirle, presidente, tal y como lo señalé, la posibilidad de apoyarlos porque ellos requieren de estos motores y estos kits y sería fundamental. Y con ese plan ya ha sido aprobado, ordenado y espero la máxima cooperación a nivel de gobernadores y gobernadoras. Por allá saludo al gobernador Cacheroso que nos está visitando por acá, Mata Figueroa. Está por aquí. Brincó el charco. Y segundo, presidente, nosotros hemos venido trabajando, el ministro al frente, con el sector industrial. Ahí tenemos un grandísimo potencial y quisiéramos poder activar para que el sector industrial pueda seguir apoyándonos. En este momento, ese sector puede tener una capacidad de unos 60 mil toneladas que puede crecer a 90 mil toneladas anuales. El gran problema que tenemos son los insumos. En este momento, capacidad en el Estado de unos 80 millones de latas de sardina y atún que no podemos producir y que solicitamos sobre todo al Ministerio de Industria examinar la posibilidad de otros tipos de empaque, de otros tipos de distribución, porque el pescado está. Lo que nos está faltando son las formas de distribución al resto del país. Cuente usted, presidente, con Sucre, con toda su pesca y con todos sus pescadores. Bueno, gracias. De manera inmediata, ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, vicepresidente económico. Bueno, de manera inmediata. Siéntense a trabajar ahora, ahora mismo, al terminar este evento de arranque del plan pesquero y me presentan hoy mismo las soluciones progresivas al tema del empaque. Eso no nos puede detener. No nos puede detener. Si estamos resolviendo lo más difícil, que es salir a la mar a pescar e incrementar la pesca, cómo nos va a detener el tema del procesamiento, el empaque. No nos puede detener. Cuenten con todo el apoyo para resolver eso, buscando nuevas soluciones. Los encargo a ustedes. Ministro de Industria, ministro de Pesca, gobernador, pónganse las pilas a resolver ese problema junto al pueblo. Bueno, me dicen que hay un video muy interesante donde aparece nuestro comandante Chávez y como nos ha emocionado tanto el grito de estas familias pescadoras que acaban de venir, ahí hay muchachos, niños, niñas, jóvenes, pescadores antiguos ya. Muy emocionante. Ustedes tuvieron que haber escuchado las consignas que surgen de la profundidad del mar. Chávez vive, la lucha sigue. La lucha sigue, sigue, sigue y sigue. Que no se equivoquen. La lucha sigue. Hay un pueblo preparado para con el trabajo afrontar la tormenta, superarla y para defender la paz, la paz. Defendamos la paz todos los días. Cuidemos la paz como quien cuida a su propia familia, a sus hijos, a sus nietos. Y trabajando, trabajando, todos los días articulando nuevas fórmulas, todos los días, todos los días. Vamos a ver este video, ¿verdad? Bueno, adelante video. La profesión más peligrosa del mundo, según datos que yo tengo, estudios, es la de pescador. Bueno, ¿cómo es posible que un pescador, compadre, arriesgue la vida, toda la vida? Muchos mueren en el agua, en el mar, o le dejan ahí, bueno, el pellejo, como se dice, para ir a pescar. Traen los peces a la orilla y viene el capitalista y se los, bueno, se los lleva, se los arrebata y les paga una miseria. Se convierten en esclavos. El capitalismo convierte al ser humano en esclavo del capitalista, del patrón, del dueño, el que tiene dinero. Entonces vienen a comprar con las cabas. Esto yo lo he vivido toda la vida porque yo nací a la orilla de un río. Yo nací a la orilla de un río. Y desde niño yo ayudaba a mi padre. Mi padre era buen pescador de río, por supuesto. Y entonces uno iba a ponerle la carnada al anzuelo. Y nosotros lo que hacíamos era repartir los peces entre los vecinos. Porque no teníamos nevera. Así que se repartía para comer un día, dos días. Una vieja nevera por allá. Que casi ni enfiaba, no congelaba. Pero entonces uno veía al rico del pueblo que tenía un camión, dos camiones. Iba, traía el pescado y se volvió rico y más rico cada día. Explotando a los demás. Ese es el capitalismo. El socialismo libera al ser humano, libera a los pescadores. Más nadie lo va a estar explotando, hermanos y hermanas. El socialismo es liberador. Y para lograr la liberación necesitamos más revolución. Más revolución. Plena vigencia que tiene el espíritu. El espíritu. El espíritu. El amor infinito de nuestro comandante Chávez. Por nuestro pueblo, por nuestra historia. Por el derecho al futuro que tenemos. El derecho al futuro. Yo quiero anunciar que, además de los planes productivos. Además del plan especial que he ordenado junto a la Fuerza Armada y PDVSA. Para ir a los kits, los talleres y la reparación de los motores. Además de la Feria del Pescado, el 27 de febrero, el 1 de abril. Para aprobarnos en los nuevos mecanismos de producción, de pesca, de distribución, de comercialización. Tenemos que seguir avanzando en un área vital que es la protección social, la seguridad social de los pescadores y pescadoras. Por eso ha aprobado 10.000 nuevas pensiones para pescadores y pescadoras en este año 2016. Haciendo de tripas corazón, vamos a seguir desarrollando la seguridad social. Y de manera inmediata, le he dado la orden al vicepresidente ejecutivo, al ministro de pesca y agricultura, de manera inmediata, proceder con los listados de las comunidades, de las COPAN, de los frentes de pescadores, a asignar 2.000 pensiones inmediatas. Ya, ahorita, pues, en estos días que corren, no puede pasar la primera semana de marzo sin que estén asignadas. Para ir combinando el trabajo, la rectificación de errores, la superación de la guerra económica, la creación de la nuevo con la protección de la seguridad social para quien trabaja y para quien aporta su esfuerzo a la comunidad y a la patria. Bueno, camarada, con este atardecer del oriente venezolano, con esta brisa marina tan sabrosa, con este azul que se oscurece ya al llegar de la noche y con el amor de los pescadores y del pueblo de Cumaná y del Estado Sucre, doy por terminado este acto y queda activado el motor pesquero y de acuicultura de la patria. Vamos a superar las dificultades, trabajando, luchando, produciendo y amando. Muchas gracias, Venezuela. Bueno, escuchamos palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien daba inicio al Plan Nacional de Pesca y Acuicultura, con la firma del decreto para la creación de la zona de desarrollo estratégico de la zona de desarrollo estratégico nacional, faja, pesquera y acuícola, y la firma de convenios con las empresas camaroneras, con el objetivo de reimpulsar el rescate y la producción de este rubro con carácter de exportación. El mandatario nacional anunció además la activación de un plan especial para la dotación de kits especiales a todos los pescadores y pescadoras. Mientras sectores de la oposición juegan al acaparamiento, a las colas y al fracaso del pueblo, el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro cumple con el legado dejado por el comandante Chávez de continuar impulsando la soberanía alimentaria de la nación. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro Moros anunció la aprobación de 10.000 nuevas pensiones para todos los pescadores y pescadoras de la República Bolivariana de Venezuela. Con este tipo de iniciativas se sigue fortaleciendo el sistema productivo de la nación. Con la firma de este decreto se pone en marcha el Plan Nacional de Pesca y Acuicultura. Es importante destacar que el sector venezolano en materia pesquera cuenta con 700.000 kilómetros cuadrados de espacios maríticos para su correcta explotación. Con la creación de la faja pesquera se alcanzarán importantes incentivos para el sector pesquero artesanal e industrial, garantizando así el éxito del proceso, desde la pesca hasta su comercialización. De esta manera terminamos esta transmisión en cadena de radio y televisión. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias!